Las de 48 pavos Y me llamaba cariño una y otra vez El partido me tuve al fin que perder Me van a despedir si no puedo dormir Todos me dicen que no sigo por ahí Y me gusta, me encanta, no puedo dejarla Lo intento, lo siento, estoy contento No sé lo que es el amor por dentro Y me gusta, me encanta, no puedo dejarla Mis padres me enseñaron siempre buena educación Pero no imaginé que un día si me iba a ver yo Porque ahora solo cuido de ella ya sin parar Sacando la basura, barrer y fregar Cruzo los dedos, tal vez me va a besar Pero no quiero que nada me cambia Y me gusta, me encanta, no puedo dejarla Lo intento, lo siento, estoy contento No sé lo que es el amor por dentro Y me gusta, me encanta, no puedo dejarla Lo intento, lo siento, estoy contento No sé lo que es el amor por dentro Y me gusta, me encanta, no puedo dejarla Y me gusta, me encanta , no puedo dejarla Gracias por ver el video.